El Maestro, ¿cómo podemos explicarnos el caso? Es que a Don Ahí tenga karma. Bueno, a Don Ahí, el hijo de la luz y de la alegría, que yo sepa no tiene karma. Si demoró en haber eliminado algún elemento indeseable, pues eso ya pasó. ¿Qué les entendieron de su karma era los recuerdos de algo? Bueno, pero esa es una conjetura. Tenemos que marchar sobre los hechos. Yo no sé que a Don Ahí tenga karma. Por lo menos no he sido informado sobre eso. Esa es la cruda realidad. Tengo entendido que no tiene karma. Ahora tiene cuerpo físico, vive en Europa. Es un adepto maravilloso. Pertenece al círculo consciente de la humanidad solar que opera sobre los centros superiores del ser. Vive y pasa como un desconocido en Europa. En Francia.